Me han dicho que cuando la noche es más oscura Es porque muy pronto viene el amanecer Me han dicho que el precio puede ser la locura Cuando se anda siempre en busca de un renacer Llevo en mi blason, odio y vanidad Frío bajo el sol, una eternidad Pero más allá, donde está el dolor Busco sin saber, una redención Voy de camino a Damago En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver que se me revela Me han dicho que cuando se prueba la ambrosía Hasta el gran emperador cae de su corcel Que más allá de cicutas y apologías Me han dicho que hay que estar ciego para poder ver Llevo en mi blason, odio y vanidad Frío bajo el sol, una eternidad Pero más allá, donde está el dolor Busco sin saber, una redención Voy de camino a Damago En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver que se me revela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo se abrirán los mares y se mueven las montañas Para quien se atreva a morir en vida Solo queda claro que no quieres ser salvado Por valor o cobardía y eso no hay quien lo decida Voy de camino a Damasco En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver que se me revela Voy de camino a Damasco En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver que se me revela Como, como, como Thank you so much, what a privilege, what an honor to be here playing cumbia and other Colombian rhythms and grooves We got some cumbia lovers here? Si! Si! If you didn't know cumbia, now you're going to love it And this first song was called Damasco And it's a little bit of a search for something of the divine, let's say So if you're maybe on some kind of spiritual search Sometimes you want that like slap in the face moment where it's like there was a click or something So it's for the search for that, for claiming to find that moment And this next song is called Atlas And it's based on that famous phrase by Friedrich Nietzsche that says, God is dead And the idea behind this is also a little bit of an existential crisis, obviously But when you have an existential crisis and you also like to dance Well, you kind of combine it with cumbia What are you going to do? That's a Colombian for you Un buen combo Un buen combo So yeah, so that's it So again, you can think and dance to this song Caminando en el desierto hallé un pastor de rodillas Sus manos llenas de arcilla me preguntaban con miedo Dime ya que Dios ha muerto ¿Quién lo debe reemplazar? Dime ya que Dios ha muerto ¿Quién lo debe reemplazar? Seguido encontré un mendigo rodando por una duna Me hablaba su tezmoruna camino inerte al abismo ¿Cómo se cargan los cielos si no hay suelo que pisar? ¿Cómo se cargan los cielos si no hay suelo que pisar? ¿Cómo se cargan los cielos si no hay suelo que pisar? ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! 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 Seguido encontré los gritos que pregonaba un caudillo Con su dogma y su cuchillo le predicaba a su gente El precio de la utopía con sangre se pagará El precio de la utopía con sangre se pagará Caminé sobre mil letras y al fin llegué a las palmeras Regaba ella sus materas y con un beso me dijo ¿Quién es dueño de su vida? De su muerte lo será ¿Quién es dueño de su vida? De su muerte lo será ¿Quién es dueño de su vida? De su muerte lo será ¿Quién es dueño de su vida? Y de su muerte lo será Wow, that's feeling the love, definitely feeling the love Again, it's so interesting to be in a place where you've seen so much It's like a promised land to be in this place I've seen so many artists that I admire and that I look up to So again, thank you so much for having us And we have one last piece here And it's a combination The first tune is called In Colombia We call our soulmate Our half orange Media naranja That's what we call it We're very colorful people in our ways of thinking And this is a song that invites everybody to basically free love To love whoever they want in whatever way, shape, or form they want to But to make it an individual decision that is something so personal Especially with romantic relationships So this is media naranja And also, the second part is a song that I wrote for my son, Leonardo And since this basically is a dad band over here I'm sure we all can identify with that love So this is it Y dice Se siente un viento de cambio Se reinventa la poesía Juliet hace un doctorado Romeo no se suicida Y el príncipe y la princesa Se la pasan de pelea Y aquel amante chipriota Lo traicionó Galatea Eva ya no utiliza Su apellido de casada Adán plancha sus camisas Pero aún brillan sus miradas Mientras se burlan los orillas De las falsas monogamias Dicen que Bachua y Bochica Se la pasan en terapia Yo quiero que tú acompañes Mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes Mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya Y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya Y ofrecerte mi verdad Tu cinea tiene un novio Que todo no suena internet Hoy viven en concubinato Igual que María y José Tristan ya salió del closet Y vive en Miami Beach Orfeo volvió a casarse Esta vez por lo civil Que escasean las mitades Que se ahoga la hipocresía Que dan dos cuerpos enteros Que da tu risa y la mía Yo soy tu media naranja Tú no eres mi solución No quiero tu dependencia Pero me encanta tu olor Yo quiero que tú acompañes Mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes Mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya Y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya Y ofrecerte mi verdad 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 Gracias por ver el video. 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 Ay Leonardo, ay Leonardo, semblante felino que aquí en el pecho yo guardo. Ay Leonardo, ay Leonardo, Dios cuide tu vida y de tu semblante gallardo. Everybody. Ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, como te extraño. Ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo. Ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo. Ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo. Ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo, ay Leonardo. Andrés García, Jonathan Gómez, thank you so much. Viva Colombia! ¿Puedo traerlos en tour? Gracias por ver el video.